Crear, medir, aprender, ¿no? El famoso círculo. Que tú empiezas creando el producto mínimo viable, mires ese, tanto, digamos, el feedback que te están dando los clientes como lo que tú ves que está pasando con ese producto, aprendes de ese feedback y vuelves a crear para iterar, como tú bien dices, y plantear una siguiente versión que mejore lo que habías planteado inicialmente. Eso de tirarse ya dos años desarrollando algo o creando un producto no tiene sentido porque esto cambia tan rápido que al final necesitas feedback rápido y que la gente te diga si sí o si no o si tienes que cambiar de camino. O sea, lánzate cuanto antes y prueba. O sea, lánzate cuanto antes y prueba. ¡Gracias!